Les saluda el padre Alonso Salcedo desde la parroquia San Antonio María Claret. Y en esta oportunidad queremos invitarlos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen unida a la fiesta de San Isidro, domingo 16 de julio, aquí en el Parque Bolívar. Retendremos la celebración de la Eucaristía Campal, la capa de San Isidro. Vamos a tener los platos típicos de la región donde podemos almorzar en familia. En horas de la tarde vamos a tener el gran bingo familiar con eventos culturales, integración. Una oportunidad bonita para crecer en la vida espiritual como es la fiesta de la Virgen del Carmen donde están invitados los conductores a la bendición de los vehículos y de los escapularios. Y la vida de San Isidro, un hombre del trabajo, un hombre entregado. Para adquirir las tablas del bingo lo pueden hacer en el despacho parroquial. Luego en el evento vamos a tener tres cajas donde se van a vender los vales para todos los alimentos y las tablas. Por eso aprovechen para que vivamos este encuentro de familia cristiana. Por eso hago la invitación a todos, a toda la comunidad yumbeña para que fortalezcamos esas dos tradiciones espirituales. Por eso los esperamos domingo 16 de julio en el Parque Bolívar.